Hola gente, ¿cómo están? Mira, hoy día quería hacer un video un poco más informal y algo más rápido, solamente es para anunciarle algo que vamos a hacer una guía del emprendimiento 2.0 le vamos a cambiar el nombre, parece no estamos 100% seguros, ya vamos a hacer un blog una página web que ahí van a tener toda la información para poder ir revisando, no sé, como una sección de anuncios una sección de los libros, una sección de estrategias, una sección de todas las cosas por ejemplo, de las personas que te pueden enseñar, de diseño de todas las cosas también vamos a empezar las entrevistas con emprendedores, vamos a intentar utilizar esta plataforma para poder aprender cosas de otros emprendedores y yo creo que nos van a ayudar ya tenemos 3 entrevistas cerradas ya, una de esas es una persona que partió en cuarentena con un negocio y vendieron como 5 millones en un mes y él se ganó como 2 millones de utilidad como 3 meses después de eso así que yo creo que va a ser una experiencia muy buena para todos y ahí les vamos a contar un poco de qué es el dato y eso que estén bien, nos vemos